¿Cómo están? Hoy día vamos a hacer un almuerzo muy delicioso y exclusivo por ser fin de semana. Hoy día vamos a hacer una jalea mixta. Vamos a utilizar dos tipos de pescado y un marisco. Vamos a utilizar la cachema. Aprovechar que la cachema está más o menos económica. Ahorita está a 7 soles el kilo. Y también vamos a utilizar la tilapia. Y también la pota. Como ustedes sabrán, la pota es muy económica. Vamos a utilizar choclo, vamos a utilizar yuca, cebolla, limón. Y todo esto es para condimentar el pescado. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Lo primero que voy a hacer es poner a cocinar mi choclo. Ya tengo mi agua caliente. Ya está calentando mi agua. Ojo, este es para 10 personas. Hoy día 10 personas van a comer muy rico. ¿No? Voy a utilizar 10 choclos. Lo voy a dejar cocinando en mi choclo. También ya tengo mi agua caliente para el yuca. ¿No? Aquí está ya. Que caliente. Ahí está calentando para que... Mientras voy condimentando, ya va cocinando la yuca y el choclo. Que es lo que vamos a utilizar. ¿No? Todo está limpio, lavadito, como ustedes verán. ¿No? Ya. Lo dejamos ahí. Ojos, no se olviden que lo que tenemos que echarle es sal. ¿No? Al... A la yuca. Para que salga media... Ya sazonada la yuca. Listo, ya tenemos. ¿Después qué vamos a hacer? Me doy un choclo. Un bracito de choclo. ¿Qué vamos a hacer después? También voy a poner el... También la voy a poner a cocinar. Para hacer mi choclo. Que vaya cocinando unos minutos. ¿No? Para poder después cortarla y hacerla... Cortarla en pedazo. Listo. Ya tenemos todo. Ya tenemos todo ya, este... Cocinando. Y lo que vamos a hacer ahora es... Esto ya lo tenemos ya abierto ya. Como ustedes verán. ¿No? Lo hemos abierto. ¿No? Esto lo vamos a dejar aquí. Y lo que voy a hacer mientras... Voy, este... Va cocinando el choclo. Voy a cortar en trozos. Pero en trozos grandes nada más. Así. Ustedes verán. Trozos grandes. Esto va a ir al costado de mi pescado. Y así voy a cortar esto sucesivamente. Al igual que la pota. La pota también la voy a cortar de la manera así delgadita. Para poder condimentarla. Entonces voy a ir cortando mientras va cocinando... Este... La pota. Lo que voy a hacer es que la pota ya está ya cocinada. Está suave. Lo que voy a hacer ahora. Voy a quitarle el agua. Y la voy a cortar en delgadito. No se espera que enfríe. Y mientras ya la yuca. Mire, ve. Ya está ya cocinando. El choclo también. Y listo. Ya tengo cortado también esto. Al ya tener la pota ya este... Cortadita a lo largo. Ya vamos a entreverar todo el condimento. Y vamos a robar nuestro pescado. Ya. Mientras sello. También voy a ir picando mi... Mi cebolla. Para mi zarcita de cebolla. Para que me salga rica mi jalea. ¿No? Ya entonces vamos a esperar. Un poquito que cocine. Y listo. Empezamos con la jalea. Ya. Amigos, miren, ve. Ya este corté. Este la pota así. Lo larguito. Ya también tengo. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a entreverar. Creo que el tazón me va a salir muy chico. Pero bueno. Vamos a ir pasando. ¿No? Ya tenemos el pescado también que está lavadito. Tenemos acá la harina. Lo que voy a hacer es... Primero lo voy a sazonar con sal. Todo lo voy a sazonar con... ¿No? Todo lo vamos a sazonar con sal. Muy sazonadito. Al igual también el pescado. Todo lo vamos a sazonar con sal. Después de sazonar con sal. ¿Qué voy a hacer? Le voy a echar ajos y pimienta. A todo. ¿No? A todo le voy a echar ajos y pimienta. Ahí lo vamos a dejar. Adobe una media horita. Adobe bien ahí todo junto. Después de eso lo voy a bañar con el huevo. Con esos dos huevos o tres huevos. Lo voy a bañar. ¿No? Y después le voy a pasar con harina de... Lo voy a entregar a mi harina. Junto mi harina de... De chuño también que es. Lo voy a combinar para poder hacer la jalea. Listo. Ya tenemos ya... Ya tenemos este... ¿No? Aquí me vienen. Como ustedes verán. Ya está ya la pimienta con el ajos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a adobar. Con esto vamos a adobar el pescado. ¿Ves? Todo lo vamos a adobar. Todo así rápido nada más. Venga adobadito. Porque ya tiene sal. Cuando ya tiene sal. Entonces tan solo lo estamos pasando. Ajos y pimienta. Un ratito nada más. Listo. Estamos pasándole. Ahora después de... Como ya le paso al pescado. Lo que voy a es echarle todo lo que me ha quedado. Aquí a la fuentecita. Para no perder tiempo. ¿Ves? Podrían que nada. Así lo entrevero todo bien entreveradito. Y todo se va a adobar. Y así lo vamos a dejar por media hora que se curta. Bien, bien, bien. Y listo. ¿Ves? Nada vamos a perder. No necesitamos de nada de condimento. Tan solo esto. ¿Ves? El ajos, la sal y un poquitito de pimienta. Y ya está. Qué rico. Lo vamos a dejar por media hora. Después de media hora lo que vamos a hacer es el huevo. Le vamos a echar acá dos huevos. Aquí también lo voy a... ¿No? Combinando mi harina de chuño con mi harina normal. Y listo. Y ya tenemos para hacer nuestra jalea. Listo. Ya pasó la media hora. ¿Qué vamos a hacer? Ahora le vamos a echar el huevo. Vamos a echarle el huevo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a combinar todita la... Todita el pescado y la copa. Bien combinadito. Ya está combinadito todo. Qué rápido, ¿no? Miren. Al igual acá. Necesitamos mucho el huevo. De ahí nomás lo embarramos. Al pescado. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es... Acá ya combiné la harina de chuño con la harina preparada. O sin... No, la harina sin preparar. La de sobre. La que está un solvente. Y lo vamos a... Enharinar. ¿No? Para ello voy a botar el huevo de frijito. El pescado. Para que no quede nada. Ahí. Listo. Entonces... Todavía hay acá el huevo, ¿ves? Este huevo de la de nada. Entonces, ahora voy a... Y desmadurando el pescado y lo voy a hacer en otro cazón. Listo. Así lo vamos a... ¿No? Para poder hacer la jalea. Listo. Así. De esta manera. Lo vamos a embarranar con la harina el pescado. ¿No? Para que no chupe mucho aceite hay que sacudirlo bien. De esta manera. Y lo vamos a hacer de una vasija seca. Y así vamos a hacer sucesivamente todo. Para poder freír. Ya tengo mi ensalada. Ya mi zarza y cebolla también ya hecha. Y aquí está. Ya está mi zarza y cebolla. Me falta nomás arrobarle con limón y su culantrito. Y listo. Terminamos. Ya mi yuca ya está también. Ya está la yuca y también el choclo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer de esta manera para empezar a freír la jalea. Ya como ustedes verán ya está ya embarrané todito con la harina de chuño y la harina sin preparar. Y también el pescado. Vamos a empezar a freír. Para ello mientras yo iba embarranando puse mi aceite que ya está. Miren que está calientito el aceite para hacer el chicharrón. ¿No? La jalea mía tiene que estar bien caliente. Ojo siempre con cuidado no se vayan a quemar. No está bien caliente. Vamos a freír. Listo. No se frían. Después, como acá ya tengo otro ya. Que me vayan saliendo los platos. Acá también ya voy friando el frío aquí. Me está calientito solo. Y listo. Esperemos que fríe. Y ya tengo ya acá mi tarjeta. Ya mi cebolla. Lo único que me va a practicar es el cilantro. El limón lo he hecho. Lo sazono. Y listo. Ya lo tengo apto para servir. Freímos y servimos. Listo, amigos. Miren cómo salió mi jalea mixta. ¡Qué delicia! ¿Cuánto me costó? 67 soles 80. O sea, a 6 soles 80 cada plato. Mira qué maravilla. Miren, es su pota, su tibia. Ya no, ya. Aparte mi ensaladita. ¿No? Miren, y acá mi rocoto carranquillera. Me va a salir exquisito. ¿Qué les parece? ¿Delicioso o no? A ver, vamos a probar cómo está mi pescadito. Mi pescadito. Se lo recomiendo. Esto es exquisito. Se lo recomiendo, amigos. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Para que vean toda esta delicia. Miren la cantidad todavía que tengo para hacer. Ahí está. Cantidad. Acá tengo más. Y voy a seguir friendo. Que tengan un lindo fin de semana. Y espero, pues, hagan mi jalea mixta. A 6 soles 80 el plato. Delicioso. Sano, rico y barato. Vaya, amigos. No se olviden de suscribirse a mi canal. No, Dios mediante. Con ustedes. Gracias a Dios. No, que estamos todos bien. Y hasta pronto.